Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión me encuentro a bordo de MGRX5 y le toca el turno de su prueba de aceleración tienes bajo el cofre un motor de 4 cilindros 1.5 litros que genera 168 caballos el motor es turbo cargado la caja es de doble embrague de 7 velocidades que pues si tiene su modo sport entonces ya saben que le hago 3 pruebas obtenemos 3 resultados y de esos 3 resultados sacaremos un promedio que será nuestro resultado final entonces acompáñenme ¡Gracias! 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 y bien amigos 9.98 fue nuestro resultado final la verdad me sorprendió no pensé que nos fuera a dar un resultado por debajo de los 10 segundos se está arañando esos 10 segundos pero bueno tener un resultado por debajo de los 10 segundos me parece bastante bueno además de que ya saben que estas pruebas se realizan en la ciudad de Puebla casi a 2100 metros sobre el nivel del mar entonces se ve afectado el resultado por esto, se ve afectado el desempeño la potencia de los autos a pesar de ser un motor turbo entonces pues ahí está la prueba de aceleración de esta MGR-X5 tenemos el video de la prueba de manejo de la reseña completa ya publicado si no lo has visto te voy a dejar una tarjetita por aquí arriba para que lo vayas a ver y pues cualquier duda comentario sugerencia que tengas déjamela en la parte de abajo ahí estoy siempre al pendiente de lo que me escriben y si te gustó este video pues déjame tu like suscríbete y compártelo yo me voy a despedir mi nombre es Sergio esto es Auto7 y te veo en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!